Y así un día se llenó el mundo con la nefasta promesa de un apocalipsis viral. Y de pronto las fronteras que se defendieron con guerras se quebraron con gotitas de saliva. Hubo guidad en el contagio que se repartía entre ricos y pobres. Las potencias que se sentían infalibles vieron cómo se podía caer ante un beso, ante un abrazo. Y nos dimos cuenta de lo que era y no importante. Y entonces una enfermera se volvió más importante que un futbolista. Y un hospital se hizo más urgente que un misil. Se apagaron luces en estadios, se suspendieron los rodajes de película, se prohibieron los eventos masivos. Y entonces en el mundo hubo tiempo para la reflexión a solas. Y para esperar en casa que lleguen todos. Para reunirse en fogatas, en mesas, en hamacas. Y contar cuentos que estuvieron a punto de ser olvidados. Tres. Tres gotitas de mocos en el aire. Nos ha puesto a cuidar ancianos. A valorar la ciencia por encima de la economía. Nos ha dicho que no solo los indigentes traen pestes. Que nuestra pirámide de valores estaba invertida. Que la vida siempre fue primero. Y que las otras cosas eran solo accesorios. No hay un lugar seguro. En la mente de todos, nos caben todos. Y empezamos a desearle el bien al vecino. Necesitamos que se mantenga seguro. Que no se enferme. Que viva mucho. Que se sea feliz. Y junto a una paranoia hervida en desinfectante, nos damos cuenta que, si yo tengo agua y el de más allá no, mi vida está en riesgo. Volvimos a ser la aldea. La solidaridad se tiña de miedo. Y a riesgo de perdernos en el aislamiento, existe solo una alternativa. Ser mejores juntos. Si todo sale bien, todo cambiará para siempre. Las miradas serán nuestro saludo. Y solo reservaremos el beso para quien ya tenga nuestro corazón. Cuando todos los mapas se tiñan de rojo con la presencia del que corona, las fronteras necesarias y el tránsito de quienes vienen a darnos esperanza, será bien recibido. Bajo cualquier idioma y bajo cualquier color de piel. Dejará de importar si no entendía tu forma de vida, si tu fe no era la mía. Batará que te anima a extender tu mano cuando nadie más lo quiera hacer. Puede ser, solo es una posibilidad. Que este virus nos haga más humanos. Piénsalo.